Un brigadista que se encontraba trabajando en las labores de extinción en el incendio del municipio Zamorano de Los Asios ha perdido la vida este domingo, según informan fuentes de Europa Press. El incendio se habría originado, según las primeras informaciones, por un rayo que habría caído en mitad de la tormenta. El fuerte viento que está arreciando en Zamor está dificultando las labores de extinción de las llamas. El hombre de 62 años de edad ha perdido la vida y quedarse atrapado entre las llamas. Sobrecogido por la muerte en acto de servicio de Daniel Muñoz Varas mientras luchaba contra el incendio de Los Asios, Zamora. En señal de respeto y como muestra de dolor, desde la Junta de Castilla y León declaramos luto oficial mañana. Mi profundo cariño y total apoyo a su familia y compañeros, ha publicado en Twitter el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuego. Desalojo de varias poblaciones los habitantes de San Martín de Tábara y Cesnández de Tábara han sido evacuados de sus hogares ante la cercanía del fuego. Además, los vecinos de Ferreruela de Tábara también han comenzado a abandonar sus viviendas por recomendación de las autoridades.